Conjuntos muy urbanos están en primera plana en esta presentación. Sus conjuntos se destacan por la versatilidad a la hora de combinar y es esta practicidad la que buscamos las mujeres a la hora de armar el guardarropas de temporada. La capa de bucle es un gran aliado para abrigarse y estar elegante a la vez y el detalle de la flor siempre le da un plus especial. Esta propuesta se armó con calza negra de algodón y lycra y remera de satén con spandex entallada con recortes rompiendo la monocromía del negro cadena larga con brillos. Un look sport es lo que presenta ahora Sabrina con la colaboración de Mariela Gauna que luce un pantalón de jean de tiro medio muy buscado por las señoras que se combinó con el polerón de lana en tonalidad celeste cielo en el que se destaca el cuello muy trabajado y se luce la delicada gargantilla de nácar. Abrigamos a nuestra modelo con una camperita corta de microfibra, rompevientos e impermeable y la bufanda de cashmilon. El color obispo se luce en esta pasada en el cashker cruzado de ruedo irregular que oficia de abrigo a este vestido de algodón y lycra de un estampado floral otoñal. La faja negra que remata en flor le imprime tendencias bien retro. Los accesorios de moda incluyen propuestas de oro, plata y nácar. Pollera pencil de gabardina con spandex para el desfile final dando el equilibrio justo a esta elegantísima camisa de taftán de seda cruzada con importante cuello, anudada en uno de los laterales. Aros billú con strass y anillos de plata se definen como perfectos accesorios de moda. En la pasada final la propietaria de Sabrina, Azucena Acosta, reiterando la invitación para que la visiten en el local de Córdoba 867.